Hola chicos, en este video vamos a presentar las ideas centrales de la sección 1.5 del capítulo de Stuart, cálculo, conceptos y contextos, ya sea en su tercera o cuarta edición, y el contenido de esta sección se centra en la definición y propiedades de las funciones exponenciales. Entonces, extrajimos datos de este sitio web, el wordometer.info, respecto al número de infectados en la China territorial a partir del día 16 de febrero. Estos datos, y donde nosotros, este 1 corresponde al 16 de febrero y ese día hubo 781 infectados de coronavirus, el 17 de febrero hubo 896 infectados reportados, y así sucesivamente. Una vez que nosotros tabulamos todos estos valores, utilizamos la herramienta análisis de regresión de dos variables que ofrece el software GeoGebra para obtener un diagrama de dispersión que represente los datos que habíamos tabulado y que nos sugiriera una función que mejor aproxime tales datos. La función que obtuvimos, que mejor aproxima esos datos, es una función del tipo I igual 491,31 por E elevado a la 0,19 por X, donde recuerden E era la constante de Euler. Una característica de esta función es que ahora la variable aparece en el exponente. Entonces, cabe preguntarnos si en otros contextos o en otros problemas, también nos vamos a encontrar con funciones o con expresiones en donde el exponente sea variable. Entonces, para eso tenemos que pensar, por ejemplo, en la división celular. Acá tenemos un esquema donde si empezamos con una célula, al inicio del ciclo, luego de un ciclo celular, o del primer ciclo celular, vamos a obtener dos células idénticas, luego en el segundo ciclo celular vamos a obtener cuatro células idénticas, en el tercero vamos a tener ocho, en el cuarto ciclo celular vamos a tener exactamente 16, y entonces la pregunta ahora sería, ¿cuántas vamos a tener después de 10 ciclos celulares? Si ustedes hacen la cuenta, el resultado sería o es 1024, que si nosotros volvemos a observar la progresión de la cantidad de células respecto a los diferentes ciclos, lo que obtenemos es que al inicio del ciclo tenemos una célula, luego del primer ciclo vamos a tener dos, en el segundo ciclo vamos a tener cuatro células, y así siguiendo, entonces luego de 10 ciclos lo que vamos a tener es exactamente 2 a la 10 células que corresponden a 1024. En otras palabras, si nosotros llamamos g de t al número de células en el ciclo t, g de t va a resultar de la forma 2 elevado a la t, y nuevamente lo que observamos es que la variable, la variable independiente aparece en el exponente, entonces la sección 1.5 lo que trata es justamente de estudiar funciones que tengan la variable independiente en el exponente, y estas funciones son las que se llaman funciones exponenciales. La forma general de las funciones exponenciales se presentan aquí arriba, es f de x igual a p sub 0 por a a la r por x, donde a, que nosotros a partir de ahora le vamos a llamar la base, la base va a ser un número real positivo, como lo indica esta notación de intervalo, y tanto p sub 0 y r van a corresponder a números reales. En el caso particular de la función que mejor aproximaba los datos del coronavirus, lo que vemos es que p sub 0, en este caso es 491,31, en este caso a resultó 10, y r es 0,082. Para el caso de la división celular, lo que observamos es que p 0, en este caso p 0 es igual a 1, a es 2, y r vale 1. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es estudiar qué propiedades tienen estas funciones como tales. Una pregunta que dejo para pensar es por qué siempre nosotros vamos a asumir que la base en una función exponencial es positiva. Esto lo dejo como pregunta. Bien, como ustedes saben, para definir una función, además de la regla de asignación, que en este caso está dada y que corresponde a la flecha, nosotros debemos definir cuál es el dominio y el codominio que hace que esta regla de asignación junto con el dominio y el codominio sean una función. Como nosotros ya tenemos esa restricción para todas las funciones que vamos a trabajar en este curso, siempre el codominio va a ser el conjunto de los números reales y entonces lo que nos queda definir a nosotros es cuál es el dominio. Cuando uno mira esta expresión, para calcular el dominio de esta función, uno se tiene que preguntar qué valores de x son válidos para que esta expresión tenga sentido. Y lo que surge de las propiedades de potencia que nosotros conocemos y de potencia de números reales, lo que se observa es que el dominio de esta función va a ser exactamente todos los números reales. Por lo tanto, las funciones exponenciales siempre van a estar definidas sobre todo el conjunto de los números reales. Otra de las cosas que nosotros podemos analizar de las funciones exponenciales es determinar cuál es el conjunto imagen. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros ahora tenemos que indagar es qué valores de f de x hacen de que esta ecuación tenga solución. Por ejemplo, nos podemos preguntar si f de x en este caso puede ser cero. Si miramos un poquito, entonces, lo que estaríamos diciendo es que cero va a ser igual o tiene que ser igual a p cero por a a la rx. Una de las cosas que nosotros vamos a suponer es que p cero tiene que ser distinto de cero porque si p cero es igual a cero tenemos la función idénticamente nula. Cero tiene que ser igual a a la rx. Y entonces, si observamos un poquito esta ecuación, nos tenemos que preguntar para qué valor de x o cuál es el valor de x que yo reemplazo acá hace que esta ecuación se satisfaga. Recordemos que el número a, que es la base, es positiva y por todas estas propiedades de potencia que ustedes aprendieron alguna vez podemos concluir de que no existe un x real tal que esto sea cierto. Entonces, la conclusión si borramos un poquito acá voy a borrar todo esto cero no puede pertenecer a la imagen de f. ¿Qué otros valores no pueden estar? Y esto va a depender del signo que tenga p sub cero. Entonces, por ejemplo, si p sub cero es mayor a cero entonces f de x va a ser mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque como a es positivo este número siempre es positivo y como p cero multiplica un número positivo si el número p cero es mayor que cero entonces el valor esta multiplicación va a ser positiva y por tanto f de x va a ser mayor a cero. De la misma manera si nosotros en lugar de mayor a cero ponemos menor a cero entonces lo que va a surgir es que si p cero es menor a cero entonces f de x va a resultar menor a cero. En otras palabras si p cero es mayor a cero la imagen de f va a corresponder a cero más infinito y por el contrario si p cero es menor a cero entonces la imagen de f va a corresponder al menos infinito cero entonces ya sabemos o ya hemos indagado cuáles son las propiedades básicas de esta de esta función exponencial en términos de cuál es el dominio y cuál es la imagen entonces ahora vamos a hablar un poquito de representaciones gráficas figura 3 de la sección 1 5 tenemos para p cero igual a 1 y r igual a 1 diferentes representaciones gráficas de diferentes funciones exponenciales para distintos valores de la base entonces por ejemplo acá tenemos la 1 a la x que resulta ser una línea horizontal paralela o una línea recta paralela al eje x después tenemos la 1 5 a la x en este caso es 1 5 2 a la x es el gráfico celeste 4 a la x el gráfico rosado y así y así siguiendo también en la figura 14 tenemos tres gráficos asociados a tres funciones exponenciales con diferentes bases noten que la relación que hay entre las bases acá es que el número e es un número que está entre 2 y 3 entonces por tanto si el x es positivo si el x es positivo siempre 2 a la x en este caso 2 a la x va a ser va a ser menor que e a la x y esto va a ser menor que 3 a la x y eso entonces explica por qué el gráfico celeste está por debajo del gráfico rosado y está por debajo del gráfico verde entonces entonces ahora la pregunta es por qué a la izquierda del cero el orden de los gráficos se se invirtió y acá como los x son negativos cuando yo reemplazo x por un número negativo lo que nosotros sabemos es que cuando tenemos una potencia negativa de los equivalentes a invertir la base y entonces en ese caso cuando nosotros invertimos la base lo que queda es que un tercio siempre es menor que uno sobre e y es menor que un medio y entonces a la izquierda del cero las bases ahora o la base que corresponden a cada una de estas funciones en realidad son la un tercio o es equivalente a la un tercio uno sobre e y un medio y entonces ahí lo que está pasando a la izquierda de del cero es que el gráfico celeste ahora queda por encima del gráfico rosado y por último el gráfico de la función verde estas son las características comparativas entre varias funciones exponenciales fíjense que en general la forma es similar lo que va a cambiar es en el detalle de acuerdo a el tamaño de la base si miramos un poquito ahora el ejercicio 9 de la sección 1.5 es si nosotros empezamos a partir del gráfico de la función 2 a la x obtener el gráfico de esta función de la función que estamos viendo aquí en verde usando las transformaciones de la sección 1.3 acá tenemos dos transformaciones hay un menos que multiplica a la función y hay un menos que multiplica la variable independiente recuerden que el menos que multiplica a la función lo que representa es una simetría respecto al eje x ya que estamos le ponemos nombres a los ejes acá x e y y el menos que multiplica a la variable x lo que representa es una simetría respecto al eje x perdón al eje y por lo tanto si nosotros hacemos simetría respecto al eje x lo que obtenemos es esta curva pero además a esta curva solo correspondería o esta curva correspondería solamente a la función igual a menos 2 a la x recuerden que lo que nosotros tenemos que hacer vamos a borrar esto acá para no confundir y lo vamos a poner con el color celeste entonces lo que nosotros queremos es llegar a esta función entonces lo que restaría es a esta función reflejarla respecto al eje y y eso es exactamente lo que vamos a hacer voy a escribir esto por acá entonces al final lo que va a resultar si reflejamos este gráfico respecto al eje x lo que obtenemos es una cosa como esta ahora vamos a resolver el ejercicio 14 de la sección 1.5 que nos dice lo siguiente a partir del gráfico de la función y igual a e a la x obtener la fórmula que representa el gráfico de una función que resulta de reflejar el gráfico de la y igual a e a la x respecto de la recta horizontal y igual a 4 y lo mismo hacer obtener el gráfico y la fórmula de una función que resulta de reflejar el gráfico de la función y igual a x respecto a la recta x igual a 2 vamos a ponerle nombres a los ejes y para fijar ideas de nuevo este es el valor 2 y este es el valor 4 observemos primero que la ordenada al origen para la función amarilla que es nuestra función modelo original es 1 si nosotros procedemos directamente a obtener el gráfico de una función que resulta de reflejar la función o el gráfico de la función igual a e a la x respecto de la recta horizontal igual a 4 lo que obtenemos es un gráfico más o menos así y el objetivo de este ejercicio es obtener una fórmula que represente exactamente ese gráfico entonces primeramente lo que podemos hacer con el gráfico de esta función para aproximarnos al gráfico final que es el verde sería reflejar este gráfico respecto del eje x y por qué lo hacemos respecto del eje x porque nosotros podemos representar de manera algebraica esa reflexión entonces si nosotros dibujamos la reflexión lo que sabemos es que el gráfico o la fórmula para este gráfico reflejado se escribe como y igual a e a la menos x y ahora lo que nos resta es llevar este gráfico hacia arriba moverlo trasladarlo hacia arriba para superponerlo con el gráfico verde y entonces ahí lo que tenemos que determinar es cuántas unidades tenemos que trasladar este este gráfico entonces para ello observemos que la ordenada al origen del gráfico de la función negra es menos 1 y la ordenada al origen del gráfico verde es 7 por lo tanto nosotros para trasladar este gráfico superponerlo al gráfico verde lo que necesitamos es trasladar dicho gráfico 8 unidades por lo tanto la fórmula para la función cuyo gráfico es el representado por la la línea verde resulta y igual a menos e a la x más 8 bien la segunda parte del ejercicio 14 de la sección 1.5 es a partir de el gráfico de la función y igual a e a la x obtener la fórmula del gráfico que resulta de reflejar el gráfico de y igual a x respecto a la recta vertical x igual a 2 entonces como siempre ponemos nombre a los ejes y automáticamente o inmediatamente podemos describir el gráfico que nosotros queremos obtener que resulta más o menos así entonces la pregunta ahora es cómo obtenemos representación algebraica de esta función en particular volvemos a a recordar las transformaciones que estudiamos en la sección 1.3 lo primero que podemos hacer entonces es reflejar este gráfico respecto del eje y entonces lo que obtenemos es una cosa así y nosotros sabemos que el gráfico de esta función ahora es e elevado a la menos x y ahora lo que necesitamos es trasladar este gráfico hacia este entonces la pregunta como lo tenemos que trasladar hacia la derecha lo que tenemos que hacer es contar cuántas unidades tenemos que trasladar desde acá hasta acá desde acá hasta acá desde acá hasta acá y si nosotros miramos esta distancia es 2 y en nosotros al hacer la reflexión esta distancia también es 2 por lo tanto para llevar este gráfico del gráfico negro hasta el gráfico rojo lo que tenemos que trasladar son 4 unidades por lo tanto la fórmula que representa la función cuyo gráfico y en esta forma es igual a e elevado a la x menos 4 bueno chicos en este video entonces discutimos las ideas centrales de la sección 1.5 del libro cálculo conceptos y contextos de James Stewart en la cual presentamos una clase muy importante de funciones que son las funciones exponenciales analizamos cuál es el dominio de una función exponencial cuál es el conjunto imagen para una función exponencial y resolvimos algunos ejercicios relacionados con las funciones exponenciales utilizando las transformaciones que aprendimos en la sección 1.3 nos vemos en la próxima sección